Diccionario. Arroba diccionario. Empotrar se refiere a la acción de incrustar o encajar un objeto dentro de una superficie o estructura de manera fija y permanente. Generalmente, se utiliza en contextos de construcción o carpintería, como cuando se empotra un mueble, una tubería o un electrodoméstico en la pared o el suelo. El objetivo de empotrar es asegurar que el objeto quede integrado de forma estable, sin sobresalir, y ofreciendo un acabado más limpio y estético.